Música También Víctor responsable del Survento No, muchos conocimos ese suple sobre todo, que salía los jueves dentro del diario de Página 12. Lamentablemente el papel en este caso desapareció, pero el No continúa de manera virtual, por lo cual podemos todavía seguir disfrutando de ello, con algunos cambios, por supuesto, y sobre todo cambios en la época, ya Clara de Noche no está más, es parte de la historia, por ejemplo, que tiene que ver también un poco con cuestiones fortuitas que quizás por ahí, Luis, podés contar, y también acompañando un poco el tiempo nuevo que corre, de la marea verde tan maravillosa. Así que bueno, te damos la bienvenida, Luis, muchas gracias por estar con nosotros en el cierre del seminario de Rock y Política, acá en el profesor Alfredo Palacio. Gracias Mariano, gracias a todos ustedes por estar ahí, bien por haber participado en ese espacio, qué interesante haber compartido no sé cuánto tiempo les llevó, me contabas un poco la gente por la que pasó para charlar por este espacio, y calculo que ha sido muy interesante la cursada. ¿Sabés qué, Luis? Nosotros vamos a hablar con vos y queremos conversar acerca de este fenómeno, que también nos atraviesa indirectamente, por qué no, a una generación que no tiene por qué interpelarnos, que es el trap, porque el trap está interpelando a muchísimos chicos y chicas, ¿no es cierto? Es como alguna vez me dijiste vos, y lo tomé también, como algo muy radicalizado de los últimos años, de los pibes y de las pibas en este tiempo, al menos en Argentina. Digo, empecemos por ahí, ¿cómo has notado que ha nacido el trap, cómo se ha ido desarrollando, y qué crees vos que significa hoy para la pibada? Bien, bueno, yo creo que el trap surge dentro de determinado como encuadre cultural, digamos, más allá del momento, hay una cosa que es la más evidente, que es música, que pudo proliferar de este modo por las tecnologías, digamos, quedó muy en evidencia a partir del caso de Elegante o Elegant en la voz de nuestra vicepresidenta, y el caso de las computadoras de Conectar Igualdad. Ahí quedó bastante evidente, no sé si vieron esa curiosidad. Entonces hay una cuestión que es la tecnología, que es evidente, es una marca de época, la tecnología para producir música, para hacer circular esa música, para que la gente a la cual le gusta escuchar acceda a tu obra, y también para generar comunidad, para conocer a otra gente que está en la misma, en todo el ámbito del trap hay una colaboración que es internacional. Van a notar en los temas que están saliendo ahora, por ejemplo, que todas las pibas y los pibes en algún momento del tema dicen de Big One, por ejemplo, que es el nombre de un productor, así como ha pasado con Paulo Londra, por ejemplo, que es un cantante cordobés de trap y melódico latino, que tuvo un inconveniente también con unos productores. hay una cuestión que es el trabajo de comunidad con artistas de otros lugares. Entonces esa comunicación se da también mediada por la tecnología, esa es como la primera gran pared del trap, es la tecnología, ¿no? Es internet, es la accesibilidad a las computadoras, a poder grabar en tu casa, incluso con tu celular, ni siquiera ya con una computadora, que es una historia más que tiene que ver tal vez con la generación previa, o el movimiento juvenil previo que es el indie, y es grabar en la computadora en tu cuarto, ya el trap es grabar en tu celular, hasta que haces al paso un estudio, un productor, ¿no? Y vas a trabajar y a grabar tu música a la vieja manera. Entonces es el primer gran cuadrante. Los próximos los digo más rápido. El porro, digamos, la discusión en torno del cannabis, la popularización del uso de marihuana, es otra pared ahí que tiene el trap dentro de la cual se mueve. La cultura hip-hop y todo lo que tiene que ver con el freestyle, un movimiento que toda la década pasada se generó muy fuerte en las plazas, que hizo que los pibes y las pibas salieran de pronto de la red social, de la computadora, de la play, o de sencillamente estar en la casa a volver a tomar el espacio público, volver a las plazas, ocuparlas, y ocuparlas y bancar la plaza, digamos, con un sentido hasta épico de la plaza, como se ha visto en otras épocas de nuestra historia, ¿no? Y este elemento de la cultura hip-hop, del freestyle, de las pibas que bailan, de los pibes que taggean o que pintan graffiti, es una cultura bastante amplia que en la última década, además, se hiperprofesionalizó, se gentrificó, así como se gentrifican los barrios, ¿no? Y de pronto, no sé, un barrio que era un barrio de casas bajas, de pronto se llena de hamburgueserías y cervecerías artesanales, bueno, también se gentrifican como los movimientos culturales, ¿no? Entonces, el trap como que se llenó, un montón de artistas que no hacían trap, quisieron hacer trap, gente que producía shows fue a producir trap, yo como periodista lo veo permanentemente, con el ámbito de los agentes y las agentes de prensa, que antes de pronto difundían indie o difundían rock o punk y ahora están difundiendo artistas de trap. Ese es el tercer gran, la tercera gran cuestión, el avance de la cultura hip hop y el estallido del freestyle como una cosa de masa, ¿no? Entonces, dentro de una narrativa donde el cannabis es central con un sonido que tiene que ver con la cultura hip hop y, bueno, por los medios que te habilitan la tecnología. Así es como surge el trap, digamos, después podemos hacer el conteo, en tal año salió tal tema, y después salió loca, y después salió tu mando del club, y después pasó esto, pero me parece que la verdadera cuna del trap es un poco ese caldo de cultivo que se da, y lo que combinó todo eso fueron las redes sociales, evidentemente YouTube, sobre todo, que a veces no la entendemos como una red social, tomamos red social a Twitter, a Facebook, a Instagram, sin embargo YouTube es la mayor, y de hecho para difundir música es donde más interacción existe, o sea, se comenta mucho en los videos de YouTube, que en Spotify no, es una cosa, una experiencia súper clínica de escuchar música, donde no interactuas ni con el artista, ni con la plataforma, ni con otra gente. Bueno, nada, perdón, una larga introducción, pero creo que esa es la cuna de la que surge el trap. Vale, vale. No, no, te interrumpí, perdóname si te interrumpí. No, solo quería decir, y ahora asistimos a otro momento, absolutamente diferente, pasan un montón de cosas que calculo que en esta hora que vamos a compartir, vamos a ir desgranando de qué pasó en el medio, pero desde allí vamos hasta un momento donde ahora actualmente hay, no sé, Duki está girando por España, haciendo una gira con Hold Out, lo mismo que Trueno, estamos en un momento donde los artistas más escuchados a nivel regional son argentinos, y son de trap, música urbana, reggaetón, dembow, hip hop o rap, digamos, tenemos una cultura bastante amplia, que hasta abraza a la cumbia, digamos, elegante es cumbia, no es trap. Él es un trapero, no puede ser otra cosa que un trapero, y al mismo tiempo es lo más cumbiero que hay. Y bueno, se está dando eso, un momento muy diferente, donde vos tenés, en principio, algo que te saca a la plaza, que te saca a los boliches a ver esta música nueva, a juntarte a la tarde, ir a la casa de un amigo, para, no sé, escuchar juntos, o de una amiga, para escuchar juntas una canción que sale. Todo eso se recupera, como antes lo recuperó el punk, como antes lo recuperó el rock, el heavy metal, digamos. En ese sentido, es como un vehículo más de identidad, de interacción juvenil, de construcción. Y bueno, llegamos a esta fuerte bifurcación, donde lo que pasa también es lo mismo que le pasó a los movimientos juveniles que estuvieron previamente, los movimientos juveniles que tuvieron base en la música, que es que, bueno, digo, hoy eso es cultura y también es mercado. Entonces, vos tenés ahí una decisión bastante grande, donde se empieza a ver, hay artistas que se quedan más en la cultura, hay artistas que se quedan más en el mercado, y van perfilando su carrera de modo distinto. De todos modos, lo que subyace que puedan elegir cómo, para qué le va a llevar su carrera, es que pueden elegir tener una carrera mediante el trap, ¿no? Digamos, o sea, esto está implícito que pueden laburar de eso, que es una cosa deseable trabajar de eso. Creo que así lo plantearía, como, qué momento empezó y dónde estamos. Felipe, tu pregunta para Luis. Hola Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Felipe? Bien, ¿tú? Hugo. Muchas veces, te voy a hacer una pregunta, pero te voy a hacer medio como una pequeña introducción, muchas veces al trap se lo termina criticando o juzgando en términos morales por letras que podrían quedar a ser violentas o machistas, muchas veces esta crítica viene de sectores que capaz no se pueden hacer cargo, que en el rock nacional hubo violencia, hay machismo, entonces, ¿por qué crees que hay una generación que trata de cobrarle deudas a esta nueva generación de cosas que previamente no jaldaron ni tampoco se hacen cargo de esas particularidades? ¿Vos crees que hay puntualmente? ¿Hay una suerte de sentimiento de envidia por ser desplajado por decirlo de una manera por la juventud? ¿O hay un juzgo también clasista por el sujeto social que mayormente integra el trap? Mirá, está buenísima la pregunta y creo que son todas esas cosas, hay por lo menos cinco o seis elementos que entran a funcionar ahí. Uno tiene que ver, vamos a lo que decías de las letras, por ejemplo, la interpretación que se puede hacer de las letras del trap, cosa que también salió, digo, a partir de lo elegante, las compus, terminás teniendo a Feynman leyendo una letra elegante diciendo esto es una aberración al Feynman malo, ¿no? Diciendo esto es una aberración y bueno, lo que tenés ahí, digo, muy evidente es que hay una lectura que no puede ser literal. Lo primero que te diría es eso, me parece que el trap no puede ser una lectura literal porque no es ningún tipo de arte documental, es entretenimiento y funciona como tal y lo que tiene es un tropo como puede tener por ejemplo la, no sé, la ciencia ficción donde pronto vos sabés que si ves una película de ciencia ficción va a haber seguramente un extraterrestre, algún tipo de robot, puede que haya un virus, ¿no? Si ves una película de guerra más o menos sabés que va a haber, de espionaje sabés que va a haber, una telenovela sabés, ¿no? Distintas relaciones que se van a tejer ahí. Entonces, parte del compromiso de Tácito de quien compone y quien escucha a trap es, bueno, te voy a contar un cuento que tiene estas particularidades, es como una peli de gángster del tercer cordón, pero con pibes de 15 años que toman palopas muy rebajadas, muy malas. Es como, digo, esa es la ficción que generan y no deja de ser eso. Pensá que, eso en primera instancia, es una ficción, me parece que no podemos tomarlo literal. Como no, como yo por lo menos, no digo que haya que hacer una cosa o la otra, yo tampoco ya tomo al rock como algo literal. Hace mucho tiempo, no sé, yo hice como un, en un momento una opción por entender que el rock también es entretenimiento y es mi cultura y es mi identidad, pero también es parte de entretenimiento, ¿no? Y parte de lo más interesante del rock es cuando no se tomó tan en serio. El trap nace ya tomándose en joda lo que hace, cantando mal, abusando del autotune, llevándolo súper al frente que se note esto, haciendo gala, diría Feynman de la chavacanería, ¿no? Como, digamos, yendo a un mensaje muy directo. Tenés esa cuestión, tenés una cuestión también que son pibes que también crecieron jugando videojuegos y crecieron roleando y crecieron con la idea de los videoclips y que interpretan papeles, ellos son personajes. ¿Entendés? O sea, Duki cuando agarra y se pinta la cara, es como, se empieza a tatuar y a lo largo de unos pocos meses termina con toda la jeta tatuada. Es como, no sé, Bruno Díazco se convierte en Batman, que llevó más tiempo cambiarse. pero se ponen un poco su traje, están acostumbrados a eso, al avatar, a crear una identidad y es muy evidente, muchos de sus videoclips tienen una estética de videojuego y juegan con esta idea, ¿no? De los personajes. Kasu, por ejemplo, es un personaje, ella es como un personaje de anime, pero de acá del norte y que hace reggaetón y que viene de bailar murga. es casi un personaje. Otra cosa que pasa, sí, es, no sé si envidia, pero hay una situación que yo creo que tiene cada generación, acá somos varias generaciones y estamos representadas y me parece que es algo que ya nos pasó a todos, yo tengo 35 y ya me pasa, que es que cada generación tiene luchas, sentidos, añoranzas y resueltas, ¿no? Todos tenemos algo que pensábamos que éramos la generación que iba a resolver todo y no logró hacerlo y de pronto apareció otra que en algún momento de nuestra vida nos parece que se está distrayendo y que en vez de resolverlo todo está pelotudeando. En este caso está peloteando con la entrada, otro día parece que está peloteando con los videojuegos. Me parece que nos fue pasando a todos, entonces entiendo que hay algo casi de naturaleza humana en Felipe, entiendo que te referís a músicos de rock, de un rock línea fundadora, ¿no? Claro, la vieja escuela. La vieja escuela. También pasa en escuelas no tan viejas y de una idea que siempre fue más alternativa o más inclusiva, por ejemplo, pasa con Masacre, que durante, cuando Masacre era vanguardia y eran pibes de 20 años y 30 años, eran vanguardia e incluían un montón de culturas completamente de nicho, como la clase B, los zombies, esto, las naves espaciales, las drogas alucinógenas, los hongos, y de pronto, bueno, eso se rompe y terminan la foto con Macri y tocan en el parque de la ciudad y en todos los festivales a lo largo de un año y medio y se queman, ¿no? Y en ellos hay una resistencia, ¿no? también, y más acá también, gente más joven, entonces, hay un componente generacional, no solo, hay un componente también que te va con el laburo en esa gente, son profesionales de la música, su subsistencia se basa en poder hacer shows y vender discos, entonces, si el mercado cambia y de pronto ya no se consume rock, el 80% de lo que se consume es trap y encima se consume mediante plataformas que yo no sé muy bien cómo funcionan porque de pronto vos tenés el músico que estaba habituado a capi, fasa de ahí, caer un productor fonográfico, ir a un estudio tradicional, que el sello le haga un adelanto, después tener un retorno por regalías, bueno, y de pronto ahora el modelo ese cambió y los pibes lo que están haciendo es monetizando sus videos de YouTube y vos no entendés cómo hacerlo y el público dejó de estar, el público, siempre va a haber público en la disquería, siempre va a haber público para para los libros impresos, para los juegos de mesa, pero, digamos, convengamos que el grueso se movió hacia la digitalización de esos de esos usos y esos consumos, entonces, bueno, también se te movió el negocio, hay algo de eso, sin duda, yo no sé si eso sería envidia o qué sería, pero, pero sin dudas eso tiene que ver y bueno, hay más elementos, pero, como ves, como ven todos y todas, me cego un poco, si quieren las puedo hacer mucho más cortas. No, bueno, ahora mientras seguimos con las preguntas de los compañeros que están apareciendo por aquí, yo te quería preguntar también Luis, porque nuestra identidad rockera muchas veces se resiste, ¿no?, un poco también a estos cambios y estos nuevos sonidos que están llegando y yo pensaba, por ejemplo, y recordaba el tema No Sleep de Brooklyn de los Beastie Boys del 86, donde en su video, por ejemplo, atacan con ametrallador a los Marshall, hacen toda una parodia de una banda de heavy metal que es atacada por la gente, con abrelatas, no lo están abriendo, los trajes todos metalizados y demás, como riéndose también un poco y también pensaba que en el 89, por ejemplo, los Grammy dejaron por afuera al rap como un estilo, ¿no? Y eso también generó también como una resistencia del propio género, ¿no? Y decía que todo esto de la resistencia de nuestra identidad rockera, ¿qué pensás vos y qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, Indio Solari divididos, Los Gardelitos con Casu, ¿no? Ciro, de Los Piojos, empiezan a acercarse a todos estos artistas nuevos de trap, ¿no? Que empiezan también a dejarnos culo para el norte porque la verdad que, digo, estos héroes para muchos de nosotros, generacionales rockeros, que estén tan cerca, que reconozcan, por ejemplo, al Indio regalándole por medio de Marcelo siguieras su libro a vos, digo, vos jugando con los delitos, ¿no? Y de qué lado de la noche te encontrás, digo, ¿cómo también nos lo deja, digo, medio como desmarcados, ¿no? Como desorientados. ¿Qué nos podés contar acerca de eso? Creo que Wos, en principio, es un caso muy, Wos es como un puente ahí que tiene que ver casi con una historia familiar. Su madre es una bailarina muy reputada y reconocida y además artista musical, performer. Y su padre es un percusionista muy conocido también y que colaboraron con mucha gente, ¿no? Hablo de Alejandro Oliva y de Maya Mona. Entonces, Wos ya por una cuestión, ya aparece con una conexión intergeneracional, igual que conociendo Rusia, tal vez la tienen, una banda muy hondacito que es Mateo Sujatovich, que es el hijo de Leo Sujatovich, entonces también pasa ahí algo. Hay varios casos que se ven esas colaboraciones, el caso como más más endogámico no es la palabra, pero más puertas adentro de todo fue los Kajak, que durante un tiempo los Kailaks tuvieron a el hijo de Vicentico tocando y el hijo de Fabio Cienciarulo tocando dentro de la banda. En el caso de Wos, insisto, funciona un poco eso, pero hay una doble vía, a los rockeros es una cuestión casi de marketing te diría, porque no creo que Andrés Ciro tome decisiones de ese estilo súper desinteresadamente, por ejemplo. no creo que pase, sí el indio, pero digo, tampoco es tan jugado regalarle tu libro a Wos, está como, vos ya sabés que Wos está de tu lado, jugado es agarrar y bancar a Duki, que es un chabón que todos creemos que es un falopero quilombero, entonces a Wos es más fácil bancarlo, porque es un pibe bien pensante, habla bien, es educado, es tranquilo, tiene la carita limpia, no tiene ningún tatuaje, solamente fuma porro, entonces, es un poco más sencillo, eso en principio, entonces el caso de Wos es raro, a mí me interesa ver cuándo empezamos a ver las colaboraciones un poco más de ese estilo, un poco más jugadas, o sea, hay cosas ocurriendo, Catriel toca la viola con Juana Molina y él es un bestia como violero y Juana es una bestia, entonces lo que hacen está buenísimo, más cosas de ese estilo, de pronto un grupo en un festival, todo eso es medio, en el argot futbolero podríamos decir caramelos para los monos, es un poco, nada, cosas que van a pasar, son cosas que son como lugares comunes de la industria y eso pasa, y tenés a Niki Nicola haciendo feed con todo el mundo, entonces, No te va a gustar, sacó hace dos meses más o menos una canción junto a Niki Nicol, con un videoclip, claro, donde él asume el discurso de una mujer violentada que toma venganza, pero él asume todo el tiempo, como si fuese como cierta voz de la conciencia y aparece Niki Nicol que es como, bueno, ahí se libera, y esto es una cosa horrible por todos lados, pero tenés esas cosas, eso no lleva a nada, no lleva, no avanza la rueda para ninguno de los dos, le puede traer un par de visitas nuevas, de plays nuevos a Andrés Ciro, no le va a mover la aguja y ni hablar que a vos tampoco, entonces, en este momento, como decía, como que el trap se gentrificó, esos gestos son, no pasa nada, Dayana, tu pregunta para Luis, ¿estás por ahí Dayana? Hola, no, no soy Dayana, soy Nahuel, es el dominio, y no te vi la carita, por eso estabas como sin cámara, por eso nada, ¿qué tal? Buenas noches compañeros, ¿todo bien? Bueno, a mí, yo escucho hip hop desde chico, desde muy chico, yo creo que el trap coincido completamente que es la pata comercial de la cultura del hip hop, que es lo que explotó en ventas y en reproducciones de parte de Bizarrap, de Duki, de Kea, de, bueno, de todos los exponentes, y que es lo que me llama la atención de por qué nos abocamos al trap y no a la cultura hip hop, cuando la cultura hip hop viene representando a las juventudes hace 15 años, o sea, yo en los 2000s, en los 2000s, en el 2007 voy a ver a Tego Calderón, que es un rapero puertorriqueño que escuché por ahí, que viene cantando verdad, y viene cantando sobre la calle desde hace casi, van a ser 20 años, entonces los jóvenes nos veíamos representados por la cultura hip hop porque hablaba de eso, de la calle, de lo que vivíamos nosotros, de la esquina, del barrio, desde el sindicato argentino de hip hop, que sabemos que tiene no sé cuántos, 25, 30 años, no tanto, pero muchos años, que decía, pensando en ti, saldría a caminar a recorrer las calles de mi barrio, o sea, es eso, yo creo que hoy la juventud se siente identificada porque el rock no está hablando del barrio, sacando muy pocas bandas, muy pocas bandas, hace mucho que el rock dejó de representar al barrio y dejó de representar a los jóvenes, entonces, el trap sí viene a vender y viene a romper el mercado, pero yo creo que la cultura hip hop es mucho más que canciones machito o hablar de droga, sino que viene a hablar desde, y cuando hablaban no estaba Luis, pero hablaban de por qué se van a grabar a Estados Unidos, porque la cuna del hip hop, del rap y del trap es Estados Unidos, o sea, no hay otra, entonces, cuando Tupac hablaba de lo que pasaba en el barrio, nadie, nadie hablaba de lo que pasaba en el barrio de los negros, lo que vivía un negro en Estados Unidos, entonces, yo creo que hoy las juventudes se ven representadas porque hablan de ellos, porque no necesitan ni una metáfora ni nada, necesitan que se digan las cosas que se viven en el barrio, cuando salís y pisás barro, cuando te pones bolsa en la zapatilla para mantenerlas blanca, en la side for one, mantenerlas blanca porque vivís en Calle de Tierra, entonces, yo creo que sí, el trap es súper interesante como movimiento generacional, pero creo que venimos arrastrando 20 años de cultura hip hop, en donde sí, nos miraban y decían, mira, este rapero, ¿qué está escuchando? ¿qué escucha este? Nada, quería decir eso, que... Pantalones, el pantalón es cagados. Claro, pantalones gigantes, las side for one, las botitas, ropa grande, y sí, ahora sí, el trap viene a romper el mercado, a vender, me hago un tatuaje en la cara, autotune, una pista y a ver si la pego, y me creo que soy gángster, pero hace muchos años que el hip hop viene hablando de lo que se vive en la calle y de lo que vive el gángster con la policía y lo que vivíamos los pibes con la policía, de lo que es tener un amigo metido en la delincuencia, lo que es tener un amigo en cana, en lo que es tener lo que es la vida no dentro del departamento, sino parando en la esquina. Ahí también, Abuelo, tiene un buen punto, Luis, me parece, el tema de la vestimenta también, un poco también, a veces eso, el trap también ha jugado un poquito con lo no, yo recuerdo un artista con buzo táctico, por ejemplo, un poquito también eso es interesante, la parte del vestimiento, la imagen. Mirá, lo que dice Abuel al igual que Felipe, nada, súper interesante, o sea, podemos entender y hacer detrás noche la conversa, pero, Abuelo, es verdad, yo estoy muy de acuerdo con vos, y así como digo que hay mucha cuestión muy efervescente en el trap que lo que va a sedimentar es poco, el hip hop sin duda es una cultura que lo antecede. Me parece que un poco la diferencia de por qué termina explotando uno y no el otro es porque el hip hop que de los noventas sobre todo no tuvo las plataformas de difusión que sí tuvo el trap, digamos, era una música de nicho en un momento donde el único modo de difundirte era revistas, suplementos y radios, entonces, tuvo muy poco espacio, cuando se le dio bola se le dio bola como si fuese una moda, así como pasó después con el reggae, la moda del reggae dos años, la moda de la marcha en su momento, la marcha, dos años, bueno, el trap está durando como ya, como, se diría cuatro o cinco años, pero eso ha pasado, y un poco le pasó pasó como pasó cuando el rock se funda sesenta, setenta, con bandas progresivas y progresistas, gente de conservatorio, grandes letristas, gente muy cultivada, viajera, y es una cosa que como mucho te completaba un Luna Park sin las tribunas, y de pronto haces un salto a fines de los ochenta con bandas absolutamente horribles haciendo giras internacionales, es medio, o sea, tiene que más que ver con un funcionamiento del mercado y de cómo, y de las tecnologías que se van dando, o sea, así como los de los ochenta tuvieron el videoclip, y básicamente esa fue la diferencia que los llevó a romper fronteras con la generación previa del rock y del pop argentino, después en lo compositivo, en el instrumental, no tenemos demasiada diferencia, va del lado de la imagen un poco, ahora volvamos sobre eso Mariano, ahora, después le pasa el trap, y le pasa el hip hop, de esos compilados en cassette, de esos, ese hip hop de la pintada del sticker en la carpeta, de che, ¿dónde sacaste eso? Que tenías un local, yo era de Loma, yo soy de Loma, ahora vivo en Villa Tese ahí en el oeste, pero siempre, mayormente con Urbano, y tenías un local donde podías conseguir ropa como de cultura hip hop en una galería en el centro de Loma, por ejemplo, y también, digamos, hasta los doce vivía en calle de tierra, y esa misma situación, yo me acuerdo que ahí lo que sonaba era cumbia, yo me acuerdo que en ese contexto lo que sonaba cumbia, y el trap ocupó no solamente el lugar ese del hip hop, ocupó un poco el lugar de la cumbia, a la par del lugar ese del rock, ¿no? digamos, es una música postmoderna absolutamente, que te combina una estética punk, de ratos gótica, un poco futurística, te combina eso con una credibilidad callejera, después volvamos sobre lo de la credibilidad, ¿no? pero una cuestión callejera que te puede asociar al rock and roll o a la cumbia, tiene una cuestión de que se vale los elementos de la cultura hip hop, súper postmoderno el discurso, digamos, del trap, y es una música, es internet hecho música, es internet hecho música, ves los videoclips, o sea, tal vez uno de los más grandes exponentes de esto no es del todo trap, es un proyecto que está ahí cerca de varios exponentes de WoW, cerca de Bizarrapto, pero que viene más de un, tiene una banda súper funk y de hip hop más hardcore que es Catriel y Paco Moroso, ya no sé si seguirán tocando juntos después de la pandemia, ellos tenían una conexión ahí más, un poco con un sonido más ilustrado, si se quiere, pero después es una cuestión, es internet, es internet, hecho videoclips, y techo música. Otra cosa, Nahuel, respecto, vos decís, el barrio y el rock, el rock es estar, es aburrido el rock, ahí hay un inconveniente, digamos, porque en general la música que suena en los barrios, más allá de música que sea representativa o que sea reivindicativa, es música que es divertida, es música que se puede bailar en general, el rock and roll vos lo podés bailar, el reggaetón lo podés bailar, la cumbia, la cumbia, en su momento, no sé, bandas más populares televisivas, qué sé yo, no sé cómo funcionaría en la época, pero supongo que en los barrios podía sonar más alta tensión que pescado de pronto. Entonces, me parece que hay como un bucle, y ahora el trap ocupa el lugar de otra cosa y otra cosa. Sí tiene, sin duda, como estamos viendo en esta media hora ya, todas estas particularidades que son hiperpropias, tal vez más propias de su época que de la música trap en sí. Y finalmente, una cuestión que sí es clasista, que vuelvo sobre algo que había dicho Felipe también, es que es esta cuestión de negros y blancos. El hip hop en general era una cosa de negros, y el trap empezó a ser reconocido cuando empezó a ser una cosa de blancos. El hip hop nunca terminó de ser una cosa de blancos, y estamos hablando de negros y blancos a partir de categorías de prejuicio social, que a veces sirven analíticamente, pero también en sentidos de música, de músicas negras, ¿no? El origen de la música. Las músicas negras son aquellas en general que salen del tambor, que vienen a la tierra, que tienen bombón negra, que pueden bailar. Y pasó eso. El trap es una cosa súper quirúrgica, de computadora, casi de laboratorio, donde sus exponentes, no sé, Duqui es un pibe almagro, y vos es un pibe de chacarita. Y bueno, y así. ¿Te puedo sumar algo? ¿Hacer un aporte? Bueno, primero yo soy criado en Montegrande, así que fui mucho enfrente de la estación a comprar ropa, con la galería que decís, íbamos mucho. Y después, yo, hablando del barrio, sí, en el barrio siempre cumbia, mucha cumbia, y de hecho, la cumbia, hace algunos años, 2010 quizá, o antes, 2008, 2007, empieza a meter al hip hop, y en muchas de sus canciones, con Román el original, con Néstor en bloque, con un montón de artistas que estaban pegados en ese momento, empieza a meter la pata del hip hop, y a meter hip hop en la cumbia. Entonces, ya ahí se empieza a ver el peso que había en el barrio de esto nuevo, que al principio era esto, viene de Estados Unidos, nada que ver, pero cuando uno empieza a poder interpretar las canciones con subtitularlas, pues no muchos saben inglés, para subtitular una canción, o empiezan a escribir los pibes acá, ya toma otra dimensión en el barrio, particularmente, y en las juventudes particularmente hablando, que creo que es lo que nos aboca a esta clase de hoy. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Vos tenés también ocurriendo ahí, a ver, la cumbia empieza a tomar elementos del hip hop y del rock, y el rock empieza a tomar elementos del hip hop y la cumbia, pero el hip hop rara vez te agarra elementos del rock y de la cumbia, o sea, o más que rara vez, en menor proporción, ¿viste? También pasó eso, hay como cierta autocrítica que hacen artistas de hip hop que dicen, bueno, tal vez fuimos muy de la cultura hip hop y muy cerrados sobre los elementos, sobre que participes, de que vistas de determinado modo, y bueno, tal vez en eso el trap también es mucho más abierto, porque vos tenés un pibe como Seven Kane que es un pibe que parece un pibe de country con el pelito planchado y esos jeans que ya te compras rotos y esas remeras que ya te compras manchadas con pintura y tenés a Dillon que parece un enano maldito pasado de falopa y tenés a, no sé, tenés a Mike Southside o tenés a Elegante, digamos, Elegante lo terminamos trayendo acá, y entre las chicas tenés a la Joaquí pero también tenés a Kazoo y también tenés a María Becerra que es una tiba re clean, casi Disney que viene de YouTube y estamos hablando de un, como del estamento ese más mainstream porque después también hay un trap indie, hay un trap que se conecta con la electrónica de vanguardia de acá, con la música experimental, con el ruidismo, hay un montón de proyectos que digamos que están más debajo del radar pero bueno, digamos, en términos como analíticos son menos representativos. Creo que ahí. Darío, tenés una pregunta vos para Luis y después vamos con Pato. Bueno, primeramente son, me estuve pensando tres preguntas pero bueno, esto siempre, disculpe que yo entre tarde al tema así que tal vez estoy preguntando algo que ya fue explicado, siempre hablando de parte de una generación que creció escuchando tango, un poco de folclore clásico, folclore de los 60, de los 60, pop rock de los 80, o sea, y hasta que llegó el último que uno recuerda es cuando el fallido intento de Yassimel del año 91, pero primero yo de música no sé nada si no sería un excelente músico, pero lo que sí entiendo de letra, pero cómo sería, estamos hablando de una generación ensimismada, que vive, que se quiere explicar a sí misma, se quiere vivir como en burbuja como se dice ahora que ahora está la pandemia, pero también seguramente quieren que otras sub, como yo le puse acá, subclases musicales, están los tangueros, los nietos de hijos de tangueros, los rockeros, hijos, nietos de rockeros, rockeros de qué tipo, los que hacen música pop de los 80, de los 90, cómo, porque quieren incluir sus necesidades ideológicas, políticas, económicas, de barriales, cómo piensan ser incluidos, como este movimiento, que me imagino que va a ser incluido después en alguna otra transformación que tenga el subgénero, pero que quiere ser entendido como parte de la sociedad, ¿no? O sea, cómo un tanguero o hijo de tanguero entiende a alguien que hace trapo, sin mandarlo a otro país, el griollo. Pero a partir de que, a partir de las letras, decís vos. De la letra, de comprender la necesidad que tiene este pibe de 15 años, que para, recordemos que como ya estuvimos hablando muchos, estos chicos son hijos del no trabajo, y no es culpa de ellos, o sea, son hijos del menemismo, y muchos somos hijos de, lamentablemente, los que tenemos 40 y pico, hijos de Videla, con todo el dolor del mundo, que nos pegue, o hijos de Perón, o hijos del trabajo, no hijos de la industria, y viven en una realidad que absolutamente de formación diferente a la nuestra, y también en referencia a la formación musical, o sea, antes cualquiera que quería ser músico tenía que pasar por los clásicos, no arrancar por los clásicos europeos, Chopin, Beethoven, Folklore Argentino, Tango, y cómo son adaptados, tomados por otros géneros musicales este nuevo género, cómo es tomado o no tomado, o sea, según a ver, si yo te dijera, si yo fuera... Disculpame Darío, disculpame Darío, a mí me parece que ahí también tiene que ver un poco, creo yo, Luis, también si no quiero interpretar a Darío, pero también la cuestión generacional, me parece, ¿no? Digo, esta cosa de las comprensiones, tratar de entender, no poder hablar de los tangueros, hablar un poquito, ¿no? De cómo a veces no comprendemos o no podemos comprender realmente, esa es la palabra, lo que estos chicos traen también, hay una cuestión también generacional. ¿Quieres incluir, me imagino, dentro de eso? por eso, sí, sí, claro. Porque hay un clima macrosocial que vivimos todos juntos, todos, viajamos en el colectivo en el tren, lo vemos, pero cada uno tiene, los adolescentes tienen el, sí, es un, cuando algo está demasiado, es un defecto, de que viven demasiado en su mundo, sin ver al otro, o a la otra subclase, el que tiene 25, el que tiene 30, el que tiene 50, y para arriba. pero, ¿cómo, cómo, 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 yo creo, ¿cómo puede ser incluido? Ahí está, ¿cómo puede ser incluido? Ahí, Luis. Mirá, me abre un montón de cosas súper interesantes tu pregunta también, pero, en la base de todo, o un paso, como, atrás de eso, yo iría a, yo, permíteme poner en duda esta idea de que ellos exijan o demanden un lugar casi como si fuese una banca dentro del Congreso del Arte y la Cultura Argentina, ¿no? Como, digamos, yo quiero tener mi lugar en la historia o en la cultura o en la conformación de identidad. Me parece que, en todo caso, ellos disputan más un espacio de mercado, si se quiere. Y ni siquiera lo disputan de una manera muy agresiva, porque lo que pasó, la gente escucha música, ¿no? Y dentro de esa elección mucha gente viró ahí porque le gustó, después hubo una gente que viró ahí porque era moda y después otra gente viró ahí porque le resultó curioso y así toda la semana se suma alguien a escuchar, por ejemplo, a alguno de los artistas que estuvimos mencionando. No creo que la gente que se acerca a escucharlos sea en la búsqueda de un compromiso o de un mensaje representativo a nivel político, social ni económico. Entonces, como creo que ni ellos lo demandan ni los que escuchan van a buscar eso, yo partiría de ahí, ¿viste? Después sí, a las cosas que preguntás las podemos repasar. ¿Cómo dialogan con... ¿Qué pasa con esto que vos decís? Antes tenías que ir a los clásicos, tenías que ir al conservatorio todo para ser músico, pero esa noción se quebró hace un montón de tiempo ya, hace como 60 años cuando aparece el rock y la música pop en los 60's y rompe esa idea. Y entonces, un pibe que nada más se había comprado una guitarra y tenía buen oído y se iba a Plaza Francia con la guitarra y aprendía a tocar no necesitaba ir al conservatorio. Eso que se rompe en ese momento termina derivando en que hoy vos, por una evolución de tecnologías y todo, yo hoy me puedo meter a YouTube si yo hoy quisiera decir, bueno, mañana quiero filmar una película, me quedo toda la noche en YouTube y puedo saber qué programa usar, qué cámara voy a necesitar, tener unas pequeñas nociones. Tengo un tutorial permanente, entonces, yo puedo autoadministrar, o sea, los jóvenes hoy autoadministran su educación y tal vez ese ensimismamiento no es necesariamente un ensimismamiento de consumo irreflexivo, sino que, digamos, hay muchos pibes que se pasan horas frente a la computadora pero viendo, aprendiendo en YouTube cómo hacer cosas. Por ejemplo, el pibe que diseñó, no sé, traigo cosas de noticiabilidad reciente como para más o menos, vieron que está la cuestión del plan Cunita, están en debate, bueno, las Cunitas esas las diseñó un pibe de 26 años, porque se pasó un montón de horas en la computadora. O hay un pibe que el chico este que hace las manos robóticas para gente amputada, ¿no? Son pibes que pasaron mucho tiempo ensimismados, como Baudelaire se pasaba mucho tiempo ensimismado con Ether escribiendo ahí, digamos. Lo que pasa es que el contexto es medio que es juzgar a la persona por su contexto. Si vos sos un joven, si vos fuiste un joven en el año 30, viviste en un contexto y con una sensibilidad diferente a un joven del año 70 y un joven de hoy. Y esto me lleva a una cuestión que es, ¿en qué momento de la historia empezamos a pedirle show a la política y compromiso político al espectáculo, a la música? O sea, ¿en qué momento nos confinimos tanto que los músicos nos tienen que decir cómo vivir nuestra vida y a quién votar y los políticos tienen que ir al bailando? El rock dejó de ser bandera de discurso político y el rock, que aún lo es, en general, es absolutamente paródico. Es aquel punk y aquellas bandas mestizas que vos perfectamente podés ver la tapa e identificar que va a haber un tema que te habla del Che, un tema que te habla de denle mar a Bolivia, un tema que te habla de dejar de comer carne y un tema que te habla de que los diarios te mienten. Entonces, es muy raro que exista un rock de una militancia declarada, original y contemporánea. También lo es el reggae. El hip hop lo ha mantenido también de un modo un poco anacrónico y un poco, si se quiere, muy de gueto. Entonces, yo, a estas cuestiones que vos decís, Darío, yo primero te las discutiría desde ese lugar. Digo, me parece que no tienen la necesidad de ser portavoces de nada, no creo que la privada esté buscando en ellos portavoces, está buscando entretenimiento en ellos, así como, digamos, tenemos un folclore culto, reflexivo sobre la problemática rural y sobre la cuestión humana y sobre la soledad del atardecer pampeano, y después tenemos folclore para bailar, folclore falopa para bailar y bueno, me parece que digamos, es parte de ese entramado que es la música, que para muchos es cultura, para muchos es identidad, pero también tiene una gran parte de entretenimiento, ¿no? Y cada vez que pasa más y una cuestión más, perdón, hay otra cuestión, Darío, que es que la diferencia es que vos hoy podés elegir escuchar trap, podés elegir escuchar tango o rock de los 70's, o sea, todo aquello que enumeramos como cosas que generaciones previas escucharon sigue existiendo, esto no anuló eso, porque el archivo ese sigue existiendo, y de hecho, aunque estemos en el peor momento de la industria discográfica física, y eso puede ser un problema y extrañemos ir a las disquerías y pasar LPs y abrir el celofán de los CDs y todo eso, también es cierto que ahora tenemos el archivo permanente, entonces, ¿qué me importa? Que ahora en las disquerías solo se venda trap, si, total, yo en internet voy a encontrar lo que yo quiero del Darno, que no es un trapero, aunque suene como tal, búsquenlo a Darno, chau. Pato, ya saben, tu pregunta para Luis. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, yo soy, yo tengo un par de años y a mí el tema del trap me agarró de grande, de vieja, ¿no? Y me fascina, pero me fascina en el sentido de esta cosa que nombrabas en el sentido de la democratización de este fenómeno, ¿no? Del sentido de que una persona, y no estoy hablando de meritocracia, sino de las posibilidades y los accesos de la tecnología que ha permitido que se divulgue a un aspecto que ni siquiera es muy amplio de análisis, pibes de acá, del conurbano que tienen club de fams o que lo siguen en Europa, en Asia, en ese fenómeno, y también lo veo en el sentido de las redes sociales que consumo bastante, como también generó como una especie de, si se quiere, y lo tomo, utilizo comillas, una industria paralela de todo lo que tiene que ver con el, si se me permite la palabra, fenómeno trap, que son los youtubers, los comentaristas, los que observan, los que divulgan, que genera como otro canal alternativo que depende, que es como un riñón de ese fenómeno cultural que es el trap. No lo analizo yo en el sentido de las letras, porque la misoginia ha estado presente en todos los géneros musicales, no analizo el machismo en el sentido de en el género que parece como que el trap tiene que venir a resolver los problemas que ni el rock, ni el folclore, ni el tango lo ha podido solucionar, se le pide más de lo que es, que es algo que interpela a un sector de una cuestión etaria, una cuestión social o lo que sea, pero a mí el tema del fenómeno de las redes y el alcance es algo que sinceramente me vuela la cabeza, me genera mucho impacto y mucha curiosidad. Eso. Es increíble lo que pasa en las redes, qué tal Pato, gracias, porque si vos te fijás hoy un estreno, por ejemplo, mencionamos, podemos mencionar bandas de rock que nosotros digamos, bueno, cuáles son las tres bandas más convocantes hoy en Argentina y diríamos, qué sé yo, la renga, podríamos decir que sirven los persas y no sé, podríamos decir que las varía, pero antes de la pandemia la pastilla del abuelo estaba bastante cerca haciendo estadios grandes de la plata llena. Y si los mencionamos y alguna de esas bandas estrena un video y al mismo día cualquiera de estos pibes estrena un video, el video de cualquiera de estos pibes va a tener posiblemente 10, 20 veces más visitas. Eso lo hace un mejor video, una mejor canción, no, para nada, eso es una cuestión objetiva de que tiene un movimiento mayor. Yo en paralelo, yo tengo actualmente una banda, hace 15 años que toco en bandas, siempre bandas underground y ninguna de ellas de trap, pero decíamos en un ensayo reciente, digamos, cómo, o sea, nos rompíamos la cabeza para decir, bueno, cómo traaccionamos gente a que vaya a ver tu show, ¿no? Cómo invitas gente que pase de tu prima, la familia de tu prima, el novio de la amiga de tu prima, ¿no? Esas 50 entradas que necesitas vender para cubrir cosas, ¿cómo rompemos eso? Y nos damos cuenta de que, claro, ninguno de nosotros está en el colegio, por ejemplo, que cuando yo empecé a tener una banda en el colegio y cuando tenía 19, 20 años, tocaba 3, 4 veces y ya tenía 100 personas que iban a ver, y ahora que tengo 35 para hacer eso, tengo que tocar 3 años para que las personas vayan a ver. Digamos, hay cuestiones de círculos sociales que hicieron que eso explotara, digamos, las bandas más exitosas son bandas colegiales en sus épocas. Almendra fue una banda colegial, por ejemplo, una banda de origen colegial, no sé, tenemos así un recorrido. Estos pibes cuando estaban en la escuela empezaron a hacer freestyle, cuando empezaron a hacer freestyle, los pibes que de pronto no estaban en la cultura del freestyle, había dos en el curso, se ponían a combatir entre ellos, y todos los pibes, guau, qué bueno que está esto, uno lo filmaba, lo subía a redes, lo veía a su amigo con el que hablaban de, no sé, el PES 2012, 2015, o que hablaban de, vamos a hablar a Q, y terminaban en eso, y así eso se fue maximizando, empezó a haber coberturas, como dice Pato, empezó a haber gente que reseñó a esto, que contaba las noticias de la escena, y se genera toda una suerte de multimedia en torno al trap, donde en el centro están los propios protagonistas, pasa ahora y los medios tradicionales se sorprenden con la Copa América y la retransmisión de la Copa América en manos de los propios jugadores, bueno, la gente del trap hace cinco años que lo vienen haciendo, ese reality permanente lo hacen ellos mismos, peleándose por historia, en sus videos, y hay dos o tres conceptos del trap que también te relajan un poco estas ideas de tomarlo tan en serio, a mí me parece una de las cosas más inteligentes del trap, no me parece en general una cultura demasiado inteligente, pero una de las cosas más inteligentes fue no tomarse tan en serio, el trap es casi un meme musical, lo saben, exageran, todo está roto, salvo, de nuevo, esta evolución que hay, un trap que quiere ser más comercial, que se vuelve más melódico, entonces, de pronto tenés a Duki con la cantante de, ¿cómo eran estos los de la cumbia pop uruguaya? Maramá, Marumá, bueno, y Rombay, Maramá, Maramá, y Rombay, y Rombay, ¿viste? te han dado una cosa así que si Duki, ¿qué pasó? yo creía en vos, tenés toda la carita tatuada, ¿por qué haces eso? ¿Cómo has porro todo el día? ¿por qué te juntás con esta gente? ¿viste? Empiezan a pasar esos cortocircuits, pero eso, y toda esa interacción se va a partir básicamente de redes, se vuelven amigos con streamers, con Coscu, por ejemplo, uno de los streamers de videojuegos más populares de acá, termina entrando el Kun Agüero en esa, porque el Kun Agüero lo sigue a Coscu y juega con tal, y entonces Duki va a tocar a España y capaz que termine haciendo un stream con el Kun Agüero jugando League of Legends, y los videojuegos de nuevo, esta cosa que hablábamos al principio, como la tecnología es una pared permanente con la que pelotea, frontonea todo el tiempo el trato. Videojuegos, computadora, difusión en redes, y porque son nativos, tienen un mejor manejo de redes que cualquier otra generación tenga, o sea, la generación del mató era buenísima para difundirse en MySpace, en Fotolog, en Facebook, ya está, en Instagram no la cachan, y así, y ahora se está gestando una generación que maneja TikTok maravillosamente, de la que todavía no nos enteramos porque no llegó a los medios, porque está ahí, está en TikTok, en una pieza con cinco llaves de la Deep Web, donde hay 12 pibes chinos hablando sobre esa banda, y esa va a ser la gran cosa nueva del mundo, todavía no sabemos, no llegó. se gestiona ahí, el agora es digital, antes ibas a la plaza a charlar en la antigüedad en Grecia, y después ibas a la plaza a charlar, y ahora la plaza es digital, y encima estamos en pandemia hace un año y medio, y encima si estoy en casa no gasto guita porque no hay mucha guita como para ir afuera, comprarme una gaseosa afuera, entonces me quedo en casa, si estoy en casa no me afanan, ni me quieren cagar a trompada, entonces me quedo en casa, digamos, hay todo un entramado sociocultural que lleva también al ensimismamiento de los pibes, no es que, o sea, en definitiva son los adultos los que tienen un poco que curar eso, solo, creo que ya estamos pasados, no sé si hay alguna pregunta pendiente. Sí, voy a hacer la última, digo, que tiene que ver con, pero voy a agradecerte muchísimo Luis, la verdad que me va a quedar corto esto, estamos muy contentos todos, no sé si estás viendo vos al costado los mensajes que van llegando, la verdad que voy bien, yo quiero tomarte la última de tomar unas palabras y parafraseándolo un poquito lo que también intentó contar acá Matías Álvarez, cuando habla de Tupac, que ha realizado, por ejemplo, letras sobre la maternidad temprana de una madre negra soltera en Harlem, y digo, y te quería preguntar también con respecto al género, ¿qué te parece a vos que cómo lo aborda, cómo lo trata el trap al género en particular, esta cosa del feminismo y demás? Las cuestiones de género, mirá, es súper variable, el trap, el cuerpo de contenidos del trap es misógino, putañero, digo putañero no bancando la expresión, ¿no? pero, digamos, es putañero, es argento en ese sentido, es, sí, es así, los videoclips están llenos de chicas en ropa interior bailando, parece que lo digo como, asombrado, o, pero hay una hipersensualización de la mujer todo el tiempo, son pocas las exponentes que hay mujeres, las que hay tienen el respeto máximo de sus pares, es una generación un poco más relajada con eso, por fuera del trap, digamos, pero también tenés casos de denuncias de abusos muy fuertes, muy violentos, muy violentas, acá y afuera, entonces, es muy difícil, tal vez es el área más difícil de analizar del trap o la menos concluyente, es prostituyente, como dice Valerio, digamos, hay, vuelvo sobre esta idea de los campos semánticos de cada música, ¿no? Y los del trap, así como hablamos de los campos semánticos de la ciencia ficción, el alien, el robot, el virus y el lo posapocalíptico, bueno, en el trap es la falopa, son las mujeres, es el culo de las mujeres, específicamente, dicho en una de cada tres canciones de trap, culo, booty o aso o algo por el estilo, son las joyas, son los tatuajes, es el cannabis, son las armas o los chalecos tácticos, algo que preguntaste y eso pasó, lo de la ropa pasó, yo digo, también son los chalecos tácticos del Counter Strike que es el juego que juegan estos pibes, entonces, si vos te la pasás jugando a la pelota, tal vez después ibas a cenar al cumple de tu tío con una camiseta de fútbol y para vos estaba bien, bueno, estos pibes si se la pasan jugando todo el día al Counter Strike, tal vez está bien que aparezcan en un video con un chaleco táctico y un arma, ¿no les parece una cuestión de banquemos el Estado narcoterrorista que le envía material represivo a Bolivia? Ahí, ahí, bueno, nada, es muy fácil irse a la mierda con el análisis y forzarlo para cualquiera de los lados, sobre todo en este tema del género, para mí hay un gran porcentaje de artistas muy responsables con eso, muchos que se fueron dando cuenta y se fueron corriendo, empezaron a hacer otro tipo de música, como se sintieron zarpados en un punto y otros que son unos cachivaches barboles que no van a cambiar y digamos, pero no... Perdón Luis, pero vuelve otra vez la pata comercial, porque es lo que va a vender, la gente va a consumir, no, no quiere consumir al Duki cantando, sin embargo, salió Tiago, que es también otro rapero del momento, un chico de Montegrande, Tiago hizo una canción que se llama Sola, que habla de la madre, que la cagaban a palo el padre, y él habla de eso, de lo que tuvo que atravesar en su vida particular y vendió un montón, lo que pasa que no vendió tanto como vende cuando sale el Duki hablando de mujeres, pero el Duki por decir el Duki, ¿no? Sin caer en interpretar sus canciones, que creo que es lo que hablábamos antes. Búscame... Casi el mismo relato es el de la... el de que mueven droga, o sea, digamos, esa construcción en torno de que son todos tranzas a gran escala que bajan de a kilo. Claro, pues Saramay, Saramay, es verdad que vendía pero vendía paquetas de 200 pesos, o sea... Sí, pero igual es un payaso. Claro, pero por supuesto que el inglés. Sí, sí. Ahora él sale en un video sonándose los mocos con un billete de 500 pesos y diciendo que es un narco ampón al lado del Rafa Iseo y la realidad es que no es ningún narco, no es ningún mandido ni nada. No, pero es parte... Pero... en un punto él en la entrevista de Encaja Negra termina admitiéndolo, digamos, él lo que hace es trae acá una variante del reggaetón que es el maleanteo, que es una cosa bien boricua así de Soy el capo, el capo narco me refiero. Lo trae acá, un poco lo hace y se le va de las manos porque es un chico no sé que se le va de las manos es un boludo se le va de las manos y termina ahí quedando como creyéndose que es el más pesado del pabellón y me parece que ahí es donde queda en evidencia pero el maleanteo es como el narco corrido como la la música esta mexicana que de grandes baladistas narcos con sus botas puntiagudas es como el paquete es eso es como el maccombo de este estilo musical es un poco esto vas a hablar de esto te vas a decir así claro es como el trap como es el maleanteo es otra parte del hip hop que es coscuyuela que son las tiraeras que un rapero le haga un tema al otro que el otro le conteste que se crucen en un boliche y no hagan nada o sea se están diciendo te voy a matar te voy a recagar a tiro cuando te vea te mato a vos a tu mamá a tu perro se cruzan en un boliche y no hacen nada no pasa nada claro es la presentación de las peleas de box viste que se van a matar se van a matar se van a matar y es espectáculo Luis te paro acá para no excedernos mucho de tiempo hay una última pregunta que te queremos hacer para agradecerte mucho y no pasarnos demasiado Gabriel tu pregunta final ya para Luis y con eso te despedimos vale que tal Luis consulta venimos viendo no sé si te dio Mariano la previa pero era un tema que por lo menos a mi generación que somos los que tenemos algún par de años más de los de Pato esto para nosotros es totalmente nuevo y vos decías recién que en realidad la espectacularidad de los videos lo guarro de la letra es algo a lo que no le tenemos que dar bola porque se cagan de risa de eso pero cuál es el límite que tenemos que fijar o mejor dicho queda queda bien facho decir fijar límite pero cuál es el punto de inflexión entre la apología y lo que estamos viendo y cómo hacemos para transmitirle nosotros estamos estudiando para ser futuros docentes cómo hacemos para plantear esto con los pibes de 15 años o sea me entendés a lo que voy vos me decís que las letras no le tenemos que dar bola sí que está lleno de cuestiones que tienen que ver con el género sí maltrato pero que en realidad eso no no le tenemos que dar bola y los pibes se cagan porque es un meme pero cómo cómo hacemos para comunicarle eso a los pibes que lo escuchan y no lo ven así o sea en qué momento podemos hacer cambiar apología del delito de encontrar uno que se suena a los mocos con un billete de 500 pesos con decir nada mira es una representación es una boludez creo que una tal vez quedó como tal yo no creo que no tengamos que darle bola creo que no tenemos que exigirles a ellos un compromiso ni un ni ser bien pensantes hacen una elección artística digamos que si sea por ahí nosotros sí le tenemos que dar bola los que escuchamos música los que decimos pero como le tenemos que dar bola si prendemos video macho prendemos el noticiero si prendemos C5L si prendemos canal 26 si tenemos que darle bola analíticamente si tenemos que darle bola yo como periodista le doy un montón de bola y he escrito un montón de notas al respecto de eso y vos como docente ni hablar y ustedes como como tales si es algo para darle bola no creo que sea algo para dejar pasar lo que digo es no no podemos demandar tener una exigencia que les que les acomode el discurso a ellos o sea lo que podemos hacer es decir bueno como delimitamos y bueno habrá que haber algún tipo de sistema como existe con las películas tal vez o como existe con los videojuegos donde vos tenés clasificación como una clasificación por ejemplo digamos no sé es el primer método que se me ocurre así a las apuradas creo que tenemos que preocuparnos de eso y la manera tal vez que encarar yo no soy docente y digamos quiero ser respetuoso de la de la función y la importancia que tiene me parece que si yo tuviese que presentar ante pibes de 15 años esta cuestión reforzaría mucho la idea de verlo en una línea de cuando veo te diría géneros narrativos viste cuando ves novela ves no sé cuento bueno no tomarlo como algo que es así sino que es algo que está actuado claro que sea muy claro siempre que es una ficción que es una ficción artística del mismo modo que Callejeros es una ficción artística que Soda Estéreo es una ficción artística y retirarle esta pretensión que es nuestra que no es del artista yo no creo que ninguno de estos pibes quieran de hecho yo le hice hace muy poquito una entrevista a Duki que fue tapa de la revista THC y una de las cosas más genuinas que me dice el pibe yo no quería representar a nadie ¿sabes qué quería yo hermano? yo quería poder ir a tocar ganar plata para comprarme mi porro y mis juegos y estar tranquilo toda la semana ir a laburar de lo que sea pero tener mi porro comprarme mis juegos y ser feliz porque los fines de semana tenían rap eso quería el chabón no quería ser abanderado de nada entonces yo lo veo como editor de medios veo a los periodistas que yo edito y a colegas todo el tiempo buscando la gran reflexión política y ontológica en el artista y la carga que le ponemos nosotros desde nuestra le tiramos con no vos tenés que ser políticamente correcto un ciudadano o ejemplar y no es así exacto no y cuando perdón perdón Gaby pero vos y yo fuimos criados con sexo rock and roll y rock and roll y no hay futuro y acá estamos o sea creo que se le está dando una impronta y una una cosa por demás sobre un mensaje que en otras épocas lo reflejó otro género musical o sea en su momento nuestros viejos analizaban la basura que escuchábamos en otro momento que eran un mensaje que eran misóginos pro droga pro libertinaje en los 60 cuando las mujeres cuando venía un mensaje de que había que soltarse los cortes era escandalizador y las generaciones siguieron funcionando y no no se desató una cosa social me parece que se le está dando demasiada impronta por algo que tiene una explosión que en otros momentos históricos no tiene perdón Luis que corté pero lo quería decir no 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 está yo no tenía ni sexo nunca consumí droga y por eso eso es aburrido no te la perdés mi pareja lo dice lo mismo pero bueno no eso me parece que perdón Mariano vuelvo a esta que tiraba ahí retórica ¿por qué? o sea vayamos a pedirle compromiso político y programa político a los políticos y show a los entretenedores no le pidamos compromiso político a los entretenedores y show a los políticos porque nos estuvo yendo mal con esa entonces y me parece que lo más responsable con los pibes es decirle o sea no sé yo acabo de ser padre tal vez se escuchan los el chante de mi hija de fondo cuando yo tenga que explicarle no sé un videojuego o una película que hay un arma o algo bueno voy a tratar de generar que ella comprenda que eso es una ficción que no tiene por qué abordar el mundo de esa forma y no sé yo recuerdo a mis docentes todo el tiempo me estaban explicando las cosas o sea la ficción del ciclo del agua digamos no laburan también con figuras con si se quiere con formas artísticas en la ausencia me parece que se puede tomar desde ese lugar digamos esto cuando decís bueno vamos a ver género no veamos con Manuelita Vivian Pebajó analicemos un tema de vos digamos de qué está hablando qué palabras bien argentinas está planteando esta música por qué mirá este chabón está haciendo rap pero acá suena un ronco bueno buscar esas cosas ahora sí la última Luis te despedimos de verdad Facundo la última pregunta tuya dale compañero estás por ahí Facundo yo lo que quería añadir es como dijo esto Luis que si bien si bien la música o los videojuegos son un poco ficticios pero también hay que poner un poco de límites ¿no? yo por ejemplo yo por ejemplo me considero un fan de la saga capaz no lo conocen mucho de la saga de Call of Duty es una saga de tiros pero no por eso voy a ser militar claro voy a cargar tiros a todos yo creo que más que nada es por el límite que me pusieron mi familia y el límite que me puso también mi propia educación sí que tenés el discernimiento de entender que eso no es que eso no es la realidad y que no es como va a funcionar tu vida el videojuego más realista de los videojuegos realistas no puede imitar la complejidad de nuestra vida pero además de eso tiene una narrativa en los videojuegos nos damos cuenta más fácil digamos Mario tiene una narrativa vos no o sea vos fíjate Mario comés hongos y eso te da un superpoder y empezás a ver y empezás a ver animales raros y tuberías supergigantes ¿no? y bueno y después tenés Zapa que también te cuenta eso pero con otra narrativa y después tenés Masacre que te contó eso con otra narrativa con la orquídea blanca y qué sé yo son narrativas lo tomaría como tales como que me gusta esa idea los videojuegos como narrativa y lo que se le termina discutiendo no es la narrativa de cómo funciona porque no veo a nadie discutiendo Peaky Blinders es una serie muy violenta hay que banearla bájenla de Netflix es una de las mejores series o sea una serie histórica del recontracarajo acciones entretenida tiene sustancia tiene personajes que todo el tiempo están cambiando tiene política tiene política te cuenta el momento de la historia como 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 pasan de gitanos o sea la última sedentarización moderna que es de los gitanos pasan a las ciudades que es lo que nos pasó acá con los gauchos es riquísima y nadie se queja o lo que pasó a los cowboys en el oeste yanqui con la música no nos permitimos tomarlo como narrativa tiene que ser identidad siempre tiene que ser discurso tiene que ser política siempre y eso es mucha carga aparte que es sexualidad correcta perdón lo último dale la sociedad empezar a juzgar que es sexualidad correcta que es correcto si está mal fumar marihuana y empezar a porque si nos vamos a a guiar por lo que dicen las sociedades las sociedades en el 90% de los casos están equivocadas y entonces el dedo juzgador y el señalador de decir no es un drogadicto que vive de orgía en orgía me parece que ya está además ni para los políticos porque a mí que si un presidente está para el pueblo y se acuesta con quien se quiera acostar o se fuma un faso antes de irse a acostar me importa poco mientras que haga bien su trabajo ¿no? es que hoy hoy el nivel de sexo drogas y rock and roll es mucho más grande en la política que en el rock o sea yo a babasónicos a lo largo del tiempo les hice bastantes notas y fui a cubrir muchos shows y estuve en algunos como post-show ¿no? y el post-show es está la familia de los músicos y nada están comiendo alguno está tomando algo alguno se está fumando un porro y hay un par de de personas ahí dando vuelta y después se van a su casa porque están cansados o sea y es una banda y es una banda claro que en su narrativa viste babasónico es decir estos son los más los más todos los más de todos se va construyendo se va construyendo yo lo que me queda mucho siempre que hablo estas cosas y me queda hoy también es cuánto nos cuesta separar a la música de una cuestión que tiene que ser el espejo de tu vida que no es algo que le exijamos al resto de las formas de cultura y entretenimiento eso me llama mucho la atención imaginate si habría que bañar todos los cómics porque ninguno de nosotros es superhéroe ni vuela ni corre a 200 kilómetros por hora eso siempre me llama la atención Luis periodista editor responsable del página 12 del subvento no muchas gracias por acompañarnos en este cierre quedó acá quedó cortito seguramente en otro momento lo vamos a continuar así que agradecerte de verdad Luis de una gracias gracias a todos a todas por participar por las preguntas superinteresantes gracias a vos Luis muchas gracias a la próxima nos estamos viendo compañeros de vuelta hasta luego muchas gracias por la participación muchas gracias a todos y a todas y bueno estamos en contacto para lo que queda de aquí en más y nos encontramos el 4 de agosto seguramente en la estancia final cualquier duda estamos en contacto por el grupo hasta que todo termine el seminario en cuanto a la cursada y el final después de ahí desarmaremos el grupo y haremos una vida más tranquila en algún punto así que agradecerles de verdad de vuelta a todos y a todas y nos estamos viendo y nos vemos en el próximo 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 ¡Gracias!